Un camino cómodo y bien señalizado nos conduce al dolmen o forno dos mouros, traducido del gallego sería el horno de los moros. Se compone de un monumento funerario colectivo conocido como anta o dolmen y declarado bien de interés cultural el 15 de marzo del 2011. Fue excavado por Jacobo Baquero de la Universidad de Santiago de Compostela entre el año 1987 y 1989. Durante la excavación arqueológica en 1989 aparecieron unas representaciones pictóricas. En la actualidad hoy no son visibles, ya que fueron cubiertas para su mejor conservación. Este dolmen es uno de los monumentos megalíticos más importantes y mejor conservados de Galicia. Situado entre toques y sobrado en la Sierra do Bacelo, data del tercer milenio antes de Cristo y conserva su corredor de entrada. Este monumento funerario forma parte de una necrópolis de 29 alineadas con el camino real que discurre a lo largo de la divisoria principal de la Sierra do Bacelo. En el año 2009 se produjo una intervención en la que se realizaron trabajos de limpieza y documentación de los diferentes ortostatos que componen el monumento. Paralelamente se llevaron a cabo por parte del CSIC trabajos de excavación y la eliminación de unas vigas metálicas que servían de apoyo a la tapa del dolmen. Abajo en la descripción del vídeo podréis descargar y ver el dosier completo del estudio y las intervenciones del CSIC. Dejamos este monumento megalítico con 5.000 años en sus piedras, 5.000 años de historia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!